Hola, cuando vas al Perú, ¿qué es lo primero que piensas? Cultura, turismo, gastronomía o Machu Picchu. Mi nombre es Roger Jesús y el día de hoy te voy a presentar a Muriel Fat Food, el restaurante número uno de comida venezolana en La Victoria. ¿Comida venezolana? Te preguntarás, pues sí. Es que gracias a la gran población migrante proveniente de Venezuela, la economía peruana ha dado un giro impactante en relación a este sector, con más de un millón de migrantes provenientes de ese país. Cifra que según estadísticas está en constante crecimiento. A pesar de los índices antes señalados, es importante resaltar que dicha población de la localidad de La Victoria debía dirigirse hacia otras entidades para poder gozar de su gastronomía y cultura. Y Muriel, hoy por hoy, le permite que ese acceso le impute a precios más accesibles dentro del mercado, permitiendo la integración entre nacionales y extranjeros. En un local cómodo, bonito, acogedor, sin discriminación alguna y ambientado en coraje, el perro cobarde. Este proyecto nació en las calles de la ciudad capital, con una carreta de comida rápida, y ha llegado a expandirse a múltiples comensales de Lima a través de canales digitales y plataformas como Google, Facebook, Instagram, TikTok, Rappi y Pedidos Ya, recalcando de forma mensual cifras por encima de los seis dígitos en adelante, con un equipo de trabajo preparado, comprometido y con mucha hambre de crecimiento y superación, conformado actualmente por diez personas, quienes atienden un target de clientes por encima de los ocho mil comensales, siempre que crece exorbitantemente y es tangible a través de los canales digitales antes mencionados. A quienes venden sabores venezolanos, mezclados con fuertes sentimientos y emociones, que al probarlos te trasladan a lugares entrañables, buenas prácticas de preparación y elaboración de alimentos, y en comparación a sus competencias, ofrece comodidad, confort, seguridad, dinamismo y sin duda alguna exquisitez en cada uno de sus platos, llevado a la mesa y presentado en un teatro gastronómico, enmarcando cada uno de los desquillos típicos venezolanos y realzando cada vez más el valor de sus servicios, bajo el lema el maíz noctune. El capital buscado es para sistematizar y digitalizar el negocio y poder abarcar más capacidad de venta en los diferentes mercados emergentes, extendidos hacia el crecimiento tecnológico y sobre todo mantenerse en la vanguardia del crecimiento, adaptándose siempre a los cambios y al nuevo modelo económico. De esta manera garantizarle a usted el crecimiento de su inversión, dándole solución a un problema con un proyecto tangible, que para el año 2023 será el mejor restaurante de comida venezolana en el Perú, con reconocimiento de excelencia por cada uno de sus comensales e instituciones y a través de la creatividad en materia gastronómica, consolidar una empresa productiva con capacidad de expansión global, innovación, competencia, empoderamiento, ejemplos y dedicada a la buena satisfacción de cada uno de los mercados que están en constantes cambios. Pueden buscar comedidores de riesgo y reconocimiento ante las entidades públicas y no gubernamentales como CEDRO, Modelo de Prevención Internacional, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Chance para Somar, Uno Crédito, Es Capital, Cámara de Comercio Venezolana Peruana, KBMP, Instituto de Defensa Legal del Perú y la Unión Venezolana en el Perú. Muchas gracias.